Bueno, buen día, gracias por estar presente, acompañándonos y felices, felices de estar viendo esta fiesta que es realmente un evento que, bueno, por segundo año consecutivo estamos teniéndolo en nuestra ciudad y que realmente nos gratifica y nos enorgullece de poder tener esta cantidad de gente hoy acá y bueno, y disfrutar de todo esto y sumando para el deporte de salto y para toda la región, ¿no es cierto? Porque hay gente de todos lados acá. Bueno, es un gran despliegue, ¿verdad? ¿Cómo? Es un gran despliegue. Un despliegue maravilloso es. Realmente hay corredores de primera categoría, tal que salió tercero en Río Pinto, tal campeón argentino del mundo es. Del mundo. Del mundo, Luciano Caraccioli. Es decir que es una fiesta con toda la música, hay ciclistas de todos lados, una fiesta imponente, imponente, imponente aquellos que nos gusta el ciclismo y a los que no les gusta van a venir a ver igual porque es una fiesta hermosa. Exacto. ¿Hasta qué hora piensan estar acá? Y ahora estaría largando a las 12 y cuarto del mediodía y esto va a durar por lo menos 3, 4 horas. Así que, sí, sí, hasta las 16 horas vamos a estar acá viendo pasar ciclistas. Contanos un poquito del circuito que van a hacer. Y el circuito es un circuito que se realizó el año pasado, tiene alguna variable pero es casi el mismo. Tiene lugares donde, bueno, caminos rurales, sí, todo en la colonia del Rincón. Y tiene algunos lugares donde es bastante trabadito que son los senderos, que serán unos 9, 10 kilómetros que de sendero y donde es bastante trabadito. Pero bueno, es lindo, es un circuito entretenido y que bueno, a los ciclistas por lo menos que han visitado y que lo han recorrido, les ha gustado mucho. Así que, bueno, esperemos que se desarrolle todo con normalidad, que no haya caídas y que bueno, sí, sí, que es lo que uno prioriza ante toda esta situación, que bueno, que no haya ninguno lesionado. Pero bueno, está todo cubierto y todo previsto como para poder solucionarlo de manera más rápida y mejor. Ok. ¿Cuántos inscriptos tuvieron este año? Hay 620 que van a alargar. Había 680, pero se bajaron a último momento, hay unos cuantos, porque por enfermedad uno se complica y bueno, esos pasan directamente a la próxima carrera que bueno, con el organizador ya eso lo van manejando. Pero muy bien. Bueno, me encanta. Intendente, además vemos mucha gente, por ejemplo, en los stand, ¿no es cierto? Como está la gente del Hogar del Niño, acompañando también estos eventos. Sí, están trabajando, se les dio la posibilidad a algunas de las instituciones benéficas de salto para que puedan trabajar y que puedan hacer algún peso más en sus arcas, que no son de las mejores en este momento. Y muchos están de afuera vendiendo artículos de ciclismo, que realmente es importante para aquel ciclista que se quiera perfeccionar en algo, ahí están y que están muy bien puestos. Bueno, una linda jornada nos espera entonces. Una hermosa jornada, ojalá que no pase nada raro, que no haya ningún accidente, que se desarrolle con normalidad y que nosotros podamos disfrutar también de esta hermosa fiesta. Bueno, quiero recordar, yo sé que es otro tema, pero digo, quiero recordar, el próximo fin de semana también hay un movimiento importante. Bueno, eso sí, eso es súper importante, súper importante. Mucha gente lisonada, habría que tener mucho más casas a pesar de que hicimos unas cuantas, pero se van a sortear unas cuantas, que realmente son muchos los que están esperando eso. Lo vamos a hacer, si Dios quiere, en la pista de ciclismo. Y están todas las ilusiones de la gente que pudo haberse inscrito. Ojalá sea para alguna persona que realmente tenga muchas necesidades. Pero todos tienen necesidades y todos no tienen casa. Es decir que va a estar muy bueno eso. Bueno, muy bien, entonces se viene este fin de semana y el próximo con mucha actividad. Señores, felicitaciones, muchas gracias.